hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me escuches bienvenido nuevamente a este programa llamado 21 días de cambios este programa lo iniciamos en el mes de noviembre del año pasado y estábamos conscientes de que los cambios no se generan de un momento para otro por ello estaba diseñado para darte las pautas o los primeros siete días en el primer mes hacer una pausa y continuar ahora en el mes de enero porque porque cada uno de los pasos que aprendimos en el primer vídeo en la primera parte eran pasos que hay que ir realizando poco a poco por ejemplo el día uno el conocerte o el autoconocimiento es algo que no vas a lograr de un día para otro es algo que tienes que ir haciendo un hábito una costumbre tienes que ir trabajando poco a poco en cómo se trabaja el autoconocimiento en el día 2 vimos encuentra tu propósito de vida también encontrar tu propósito de vida no es algo que se encuentre de un día para otro recomendamos dos lecturas muy importantes y eso también tomas toman días hacerlas o leerlas en el paso 3 hicimos hazlo por ti hablamos o platicamos de hazlo por ti en qué consistía en hacer hazlo por ti en el paso 4 hicimos el vision board el vision board es una especie de tablero con el cual visualizas cada uno de tus proyectos o de tus ideas o de los cambios que quieres realizar en el día 5 analizamos analizamos sal de tu zona de confort salir de tu zona de confort no es algo que se logra de un día para otro son cambios que tenemos que ir concientizando muy poco a poco en el día 6 vimos analiza los riesgos y en el día 7 vimos trabaja tus miedos todos estos pasos son pasos que tienes que ir trabajando lenta y concienzudamente por eso hicimos una pausa y continuamos hoy en la segunda parte de este programa 21 días de cambios bien continuamos ahora con el día 8 planifica tu cambio una vez que tengas claras las ganas de querer cambiar y sepas qué es lo que quieres cambiar es necesario planificar el cambio si es posible incluso tenerlo apuntado en papel pues es más fácil de visualizar y permite hacer un menor esfuerzo a la hora de traerlo a la mente cuando lo necesitamos hay que ir fijando pequeños sub objetivos y ponerlos en fecha o ponerles fecha en este camino de crecimiento y desarrollo personal encontramos muchas personas que podemos decir que de alguna manera están un poco perdidas porque no saben claramente qué es lo que quieren en la vida para dónde van que desean por eso en este paso tan importante planifica el cambio para lograr un cambio tienes que tener muy claro en tu mente cuál es el cambio que quieres qué es lo que quieres porque si simplemente estás pensando quiero un cambio pero no sabes hacia dónde no vas a tener ningún avance no vas a ver ningún resultado si no tienes una meta clara y un objetivo claro qué es lo que quiero cambiar de mi vida quiero cambiar mi trabajo quiero cambiar mi forma de pensar quiero cambiar de país o quiero cambiar todo en general ok ya sabemos que quieres cambiar pero a qué quieres cambiarlo es muy 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 importante que tengamos claro cuáles van a ser esos cambios y en qué van a consistir por ejemplo soy muy tímido quieres cambiar tu timidez perfecto entonces ahora voy a ser una persona extrovertida soy muy inseguro de mí mismo bueno pues ahora voy a ser una persona muy segura de mí misma y empiezo a buscar cuáles son las cosas que me van a ser segura de mí mismo soy muy indeciso quiero ser una persona decidida y escribir en el papel claramente cuál va a ser el cambio cómo lo voy a planificar cómo voy a ir logrando esos pasos si quiero tener un verdadero éxito tengo que poder concretar visualizar en mi mente y en mi subconsciente en qué va a consistir ese cambio porque en las encuestas realizadas en el grupo hemos encontrado que un personaje muy pero muy alto quiere realizar cambios en su vida pero no saben cuál es ese cambio así es que vamos a trabajar en este punto 8 en este día 8 de esta segunda etapa a sentarnos a tomar un día de nuestro de nuestro tiempo y de este día tomar un largo rato para sentarme y diseñar planificar cuáles son esos cambios que quiero que son exactamente si quiero cambiar de país bueno me enfoco en cuál es el país al que me quiero ir y empiezo a visualizar y a investigar cuáles son las formas de irme cuáles son las posibilidades cuáles son las posibilidades de trabajo cuáles son las posibilidades de papeles los dos puntos más importantes cuando queremos cambiar de país es los papeles y el trabajo cómo voy a conseguir un trabajo si no tengo los medios comunes para sobrevivir si sí los tengo entonces a qué me voy a dedicar para que me den una visa permanente que voy a estudiar el planificar el cambio implica ir poniendo punto por punto quiero cambiar por ejemplo mi relación con los demás mi relación con la familia e ir poniendo sus objetivos poco a poco si por ejemplo quiero vencer mi timidez si quiero ser menos corajudo menos temperamental bueno voy a empezar por empezar a ponerme pequeñas metas y ponerles fechas por ejemplo voy a empezar a leer libros que me ayuden a la tolerancia cuántos libros voy a leer 5 y en cuánto tiempo y anotarlo en mi mapa mental en mi lista en mi papel en mi plan de de cambio de este año nuevo o de esta nueva vida entonces coloco tantos libros voy a leer o tantos textos por lo menos uno al día y si tengo muchas ocupaciones por lo menos voy a leer un texto a la semana entonces y me pongo en mi papel y en mi cuaderno en mi mapa mental en mi computadora la fecha al cabo de un tiempo es muy importante hacer un resumen revisar cómo va tu planeación a ver no he podido cumplir con la meta de leer tantos textos para dejar de ser tan tímidos no he podido aplicar en la vida real tales y tales y tales cosas que leí bueno pues entonces tengo que reforzar estas áreas y voy a volverles a poner fecha recuerda siempre tratarte bien tratarte con cariño con amor no regañar de cuidar tu diálogo interior el éxito depende de cómo te estimules de cómo te trates de cómo te eches porras buenas buenas frases como estímulo cómo vas llevando poco a poco tu proceso en tu proceso consiste en tratarte bien en no regañar te en decir bueno no pude este mes pero el otro mes lo voy a lograr y lo vuelvo a poner en mi calendario o lo vuelvo a poner en mi plan del siguiente mes por eso siempre en el grupo hacemos una evaluación cada que inicia un nuevo mes de cómo nos fue el mes anterior en papel y al siguiente mes cuáles son mis planes para el siguiente mes si en alguno de los puntos no logré avanzar simplemente lo analizo profundamente y sigo adelante muchas gracias soy con y garrido instructora de can yoga y meditación soy periodista escritora catedrática conferencista y he hecho algunos diplomados en psicología por eso me atrevo a acompañarte en este maravilloso proceso de cambios nos vemos mañana para el siguiente día de este maravilloso programa 21 días de cambios acuérdate que hacemos todo en 21 días porque al realizar alguna actividad después de 21 días se convierte en hábito estás haciendo un hábito para generar este nuevo cambio en tu vida gracias hermoso día para ti